Arley Montoya, corredor del GW Shimano Chaballanqui, San Día Gatorade. Bienvenido y hablemos de esta etapa, la número 7 de la Vuelta a Colombia. Muchachos, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Dios por permitirme estar acá, a mis compañeros, a todos el cuerpo técnico y auxiliares, porque sin ellos esto no sería posible. Bueno, hoy una bonita etapa, se intentó una fuga bastante larga desde el municipio de La Pintada. Bueno, al final quería la etapa, quería ganar, pero bueno, nos cogieron cerca de la meta. Bueno, pero se intentó. Creo que el equipo bien, vamos luchándolo día a día. Todavía falta una semana y unas etapas bastante complicadas y difíciles. Esperemos seguir dando lo mejor de cada uno y sacar en alto nuestra camiseta del equipo. Bueno, lo que hicimos en esa fuga, después de ese paso por Minas, y prácticamente usted iba solo, había nuestros equipos con varios corredores, pero lo vimos trabajando. Sí, la carrera desde salida era muy complicada porque hubo una subida que fue Minas y bastante complicada porque subieron rápido. Luego un descenso que al principio estaba mojado. Hubo una caída grande en el Alto de los Gómez. Estuve involucrado, pero gracias a Dios, pues, no me pasó nada. Y bueno, llegando Pintada en los repechos, como faltando unos 4 kilómetros, se dio la fuga. Y bueno, vi que la oportunidad y salté. Iba varios corredores de... dos corredores del Movistar. Iban otros corredores que también estaban muy bien, como Dier Chaparro, estaba Millán, pero tenía confianza en mí. Quería ganar y no me la jugué toda. Bueno, al final, pues, nos cogieron y no. Pero quedé contento porque lo intenté y prefiero morir intentando lo que no a rueda. Bueno, vi en una etapa que muchos dicen y mucho poco lo hablan, y es la esa, la del descanso. Sí, bueno, mañana creo que va a ser dormir hasta tarde, aprovechar el día, salir a rodar un rato para soltar las piernas. Y no, aprovechar el día para recuperar energías porque la segunda semana de la vuelta es la más, creo que es la más dura. Porque ya se lleva una semana de grandes días de esfuerzo. Y bueno, y los últimos días todavía falta la subida a Salento, la línea, bueno, la llegada a Bogotá, creo que faltan muchos. Y la última etapa que es para mí difícil porque termina con ese circuito en Tunja del Nacional y creo que va a ser muy reñida. Entonces hay que descansar bien y recuperar el cuerpo lo más que se pueda.